Saludos a todos los que se han unido a nuestro canal de educación matemática. Hoy vamos a explorar un interesante problema de geometría que involucra conceptos relacionados con cuadriláteros. Descubriremos cómo abordar este problema de una manera ingeniosa y resolverlo. Comencemos nuestro aprendizaje. El problema nos desafía a encontrar la longitud del lado del cuadrado en la figura dada. Comencemos analizando la figura. Se trata de un cuadrilátero con dos ángulos rectos y dos de sus lados iguales, dentro del cual está inscrito un cuadrado, y el área de la región sombreada en rojo es de 21 centímetros cuadrados. Un dato clave para la resolución del problema es que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es de 360 grados, lo que implica que la suma de los ángulos no rectos del cuadrilátero es de 180 grados. Ahora, utilizaremos esta información para crear un nuevo cuadrilátero al rotar el original. Al unir esta figura girada con la original, obtenemos un trapecio grande. Dado que el área de este trapecio es constante, podemos calcularla utilizando la fórmula de la semisuma de las bases multiplicada por la altura. Las bases tienen longitudes de 3 centímetros y 7 centímetros, y la altura es 10 centímetros, la suma de 7 centímetros y 3 centímetros. Realizando los cálculos, encontramos que el área del trapecio es igual a 50 centímetros cuadrados. Luego, calculamos el área del cuadrilátero original, que resulta ser la mitad del área del trapecio, es decir, 25 centímetros cuadrados. A continuación, calculamos el área del cuadrado, que es la diferencia entre el área del cuadrilátero, y el área de la región sombreada en rojo. Esto nos da un área del cuadrado de 4 centímetros cuadrados. Dado que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, determinamos que el lado del cuadrado tiene una longitud de 2 centímetros. Así concluimos este interesante problema. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que le des like y que dejes tus comentarios. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.